Una vampira y un capitán Admin Al Nautilus Un agente secreto y un inmortal ¿Qué eres? Un monstruo y un hombre invisible Como pueden imaginar, es mi maquillaje Todos ellos, liderados por un gran aventurero, tendrán que salvar al mundo y serán conocidos como La Liga Extraordinaria En Best Seller, sábado, 10 de la noche, por Teletica La Liga Extraordinaria